¡No hables así! ¡Tú nunca podrás ser así! Pues te equivocas. Porque así es que yo quiero ser, Carolina, porque estoy harta de que me vean cara de idiota. Carolina, de que se aprovechen de mí. Es más, la Eva que tú conociste se murió. La enterramos aquí en este cuarto, Carolina. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Voy a poner en su sitio a más de uno, Carolina. Pero principalmente a más. ¿Sabes lo primero que voy a hacer? No. Eso no te lo voy a contar de ti. Pero lo segundo es que quiero que salgas de mi vida, Carolina. No te quiero ver nunca más. Tú no puedes hacerme eso, Eva. Tú y yo somos... Somos como hermanas. Eva, por favor. Dame una oportunidad. Para demostrarte que yo no soy esa mujer que tú piensas. Que yo cambié, Eva, por favor. Eva, yo sé que tú... Yo sé que tú quieres perdonarme. Por favor, piénsalo, ¿sí? Piénsalo. Te acompaño en la puerta. Te acompaño en la puerta. Mamá. Julieta, yo no quería hacerle daño a Eva. Ella es mi amiga, la quiero mucho. Cuando uno quiere, respeta. Eso es lo primero que se hace. Lo siento. No saben cuánto lo siento. Bueno, hija, ya no hay nada que hacer. Ándate a tu casa. Y si esto es de arreglarse, ya el tiempo lo dirá. Mamá, creo que eso no es necesario. Ella ya se estaba yendo. Bueno, pero que ya se vaya, ¿no? Perdón. Mamá, creo que eso no era necesario. Ya te pasaste un poquito de la raya, ¿no? Miguel, Carolina tiene su mamá. Que ella se ocupe de su hija. Yo voy a ver a la mía, que es la que me importa. Ay, mamá. No, no. No llores así que parece que te vas a romper el corazón. ¿Qué es lo que quisiera, mamá? Que me estallara el corazón para no sentir más nunca. No digas eso, mi niña. Si a la que le vas a partir el alma es a mí. Tú tienes que ser fuerte. No puedes dejar de golpear así. No puedes ser tan vulnerable. No, mamá. Lo que me provoca es acostarme y no levantarme nunca más. No digas eso. Esto va a pasar. Y tú de esto vas a aprender, Eva. Vas a salir fortalecida. No, mamá. Es que yo siento algo raro. Yo... Es como un hueco aquí. Es como un agujero que se va a llenar de rabia y de rabia y de rabia y de más rabia, mamá. Reza. Reza, mi niña. Que Dios te dé paz. Que te ilumine. Y que te vuelva a llenar de amor. No. No, mamá. El amor se fue. Me dejó allá. Solo me queda la rabia. Ay, no, Eva. Eso no es posible. ¿Ah? Porque tú, tú siempre serás más buena que el pan. ¿Quién lo iba a decir, pues? Carolina y la rata tenían por ahí sus cositas. Oye, oye, no es para tanto, ¿ah? Cualquiera mete la pata. Pero no así, papito. Así solo me metes tú. Silvia. Todos nos equivocamos. También que Eva tiene una suerte. O sea, venirte a topar con dos joyitas. La rata y la roja. La rata y la rata. La rata y la rata. La rata y la rata. Entre tu vida y mi vida. Pues. La rata y la rata. Ya, caro. La rata. Entre tu vida y mi vida. Ya vengo, mi amor. Voy a que me hicien un poquito más de esto, ¿ya? Me hicien un poquito más de esto. Lo está buscando para llevarse.